Es igual lo que le hicieron a Manuel Zelaya y lo que aquí trataron de hacer aplicando distintos moldes o modelos dentro del mismo juego de unas burguesías arrodilladas a los intereses del imperio como lo dijo el presidente Lugo no solo se golpea al presidente Lugo o al gobierno legítimo del pueblo paraguayo se golpea la historia paraguaya y uno diría más se golpea a la UNASUR se golpea a la UNASUR así como el golpe contra Zelaya fue un golpe no solo contra Zelaya no solo contra Honduras fue contra el ALBA también igualito el golpe contra Paraguay contra Lugo presidente Lugo es un golpe contra el ALBA contra UNASUR en primer lugar contra UNASUR pero bueno ya como dice Walter Martínez una vez más lo repito los acontecimientos están en pleno desarrollo eso no termina allí como lo dijo el presidente Correa hace poco yo a nombre del pueblo venezolano a nombre del gobierno venezolano y como jefe de estado lo digo nosotros el gobierno venezolano el estado venezolano no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción Elías vienen cerca ya seis minutos estamos esperando estoy aquí en la puerta ya a avanzar muy bien Elías que viene con Amadinellá estamos esperando ustedes saben al presidente Amadinellá uno de los grandes líderes del mundo de hoy entonces un golpe de las burguesías de la burguesía paraguaya subordinada a los intereses imperiales que trata de de frenar no solo el proceso de cambio en el Paraguay no solo la posibilidad de que en las próximas elecciones dentro de pocos meses el pueblo paraguayo ratifique y confirme ese proceso de cambio están tratando de de cercenarlo desde ahora mismo sino también tratando de eh dividir a los gobiernos a los pueblos de la Unión de Naciones Sudamericanas pero ya veremos las respuestas ya veremos las respuestas en bueno en estas horas y en los próximos días pero de verdad es lamentable nosotros lo condenamos es una farsa en verdad es un bochorno para todos nuestros pueblos para toda nuestra América pero repito no nos extrañe así son las burguesías de este continente gritan democracia como aquí el 12 de abril igualito estaba yo recordando las escenas del 12 de abril cuando estaba en prisión y veía a la burguesía a sus representantes más connotados aquí en el salón Ayacucho gritando democracia democracia estaban apuñaleando la democracia igualito allá en Asunción democracia democracia y estaban pateando escupiendo y vejando la sagrada soberanía del pueblo de Paraguay quien debería ser el único facultado para destituir a su presidente porque fue electo Lugo por el pueblo paraguayo una farsa es muy lamentable es muy doloroso pero bueno la batalla continúa estas son lecciones que debemos aprender nosotros los pueblos y nosotros los gobiernos